A mí me dijo la consejera que estaba trabajando en ello y que esperaba tenerlo resuelto en unos días y podía ser la semana pasada. Yo quería dar ese margen de esa semana y entiendo que como mínimo unos días son necesarios. Yo no tengo ninguna noticia al respecto. Ojalá esta semana se solucione el problema porque los datos no van siendo halagüeños en toda España y la verdad es que espero de verdad que se solucione ese problema porque como digo no tengo mayor novedad ni tengo más información de la que el gobierno de Alhagón ha transmitido a la prensa o la que nos puedan transmitir desde el propio hospital de Teruel. La prensa hospitalaria está aumentando en toda España pero también tengo que recordar que en marzo y en abril la presión hospitalaria era tanto más como ahora había hospitales de campaña en muchas ciudades de España y aquí teníamos intensivistas y se ampliaron, se duplicaron el número de camas de UCI por tanto si se puede hacer en abril no entiendo por qué no se puede hacer ahora en noviembre.